Un saludo amigos, los saluda su amigo Alan Ortiz y en el video del día de hoy vamos a estar yendo a pescar. Vamos a intentar pescar un pez que se llama Mosky, Lucio se le conoce en español. Nunca he atrapado uno, pero es una especie que me atrae bastante. Siempre que miro los videos, yo digo, quiero atrapar uno de esos. Se dice que el Mosky es el pez de agua dulce que más pelea. No lo sé porque nunca he atrapado uno, pero vamos a tratar de comprobarlo. La otra cosa es que también se dice que es el pez de los 10.000 casteos. Tenemos que castear 10.000 veces antes de poder atrapar uno. Es difícil atraparlos. He mirado que hay muchas personas que no lo pescan o las personas que lo pescan solamente se dedican a la pesca de Mosky porque se vuelven profesionales. Saben cómo buscarlos. Bueno, vamos a intentar atrapar eso el día de hoy. Primero vamos a ir a buscar un spinner que necesito. Vamos a ir a la tienda. Es un señuelo. Después tengo que ir por mi kayak porque vamos a estar pescando desde el kayak a pesar de que está muy fría la mañana. Y después de eso tenemos que manejar unos 50 minutos para ir al lago e intentar pescar un Mosky. No tenemos mucho tiempo para pescar. Solamente podemos pescar hasta las 12 del día. Aquí sí vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Amigos, acabo de mirar algo. Vine a ver el lago y creo que lo que estoy mirando, si no me equivoco, es una pistola en el agua. Voy a tratar de sacarla. Voy a tratar de sacarla. Amigos, espero y sea de juguete, de verdad. Espero y de verdad sea de juguete. No me jodas. Esto no es de juguete, amigos. No me jodas. Es una pistola, de verdad. Un revólver. Es lo último que hubiera esperado encontrar aquí. Amigos, está completamente descargada la pistola. Es una 38 especial. No están borrados los números de serie. Eso es bueno porque podemos saber quién es el dueño o la policía sabrá quién es el dueño. Y podrán saber por qué está aquí en el lago. La encontré a unos dos pies de profundidad. El agua está muy, muy clara. Cuando me acerqué, fácilmente la pude haber mirado. Se ve que ya lleva un tiempo en el agua, pero no demasiado. Esto era lo último que esperaba encontrar el día de hoy, amigos. A continuación, vamos a llamar a la policía para entregarle esto. Porque sería muy irresponsable dejarla ahí o tirarla de nuevo al agua y llevármela. Eso sería completamente ilegal y eso me podría traer serios problemas a futuro. O sea que eso no es la mejor opción. Lo recomendable es llamar a la policía, decirles lo que pasó y que ellos la tengan. Ellos sabrán cómo manejar esto. A continuación, vamos a llamar a la policía. Bueno, amigos, acabamos de llamar a la policía. Dicen que van a estar aquí en un par de minutos. Estaba platicando con un señor y me dijo que hubo un asesinato aquí cerca. Y se supone, se piensa que el cuerpo de la persona pudo haber sido tirado en el lago. Entonces, no sé qué va a pasar ahora. No sé cuándo venga la policía. Me imagino que me van a interrogar o algo así, ¿no? Wow, amigos, esto sí, me voló la cabeza. Esto, no, no, no me voló la cabeza. Eso me... Vine a pescar, estaba un poco desilusionado porque no sé si lo alcanzan a ver con la cámara. Pero gran parte del lago ya se está congelando. Ah, pero quiero pescar. Entonces, esta área de aquí todavía está bien. Pero ya esta área de acá ya se está congelando. Me acerqué a la orilla y mire algo allá. Al principio pensé que no podía ser una pistola. Pero ahí está, amigos. Es una pistola. 38. Wow. Eso está de locos, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a encontrar eso hoy? Ah. Definitivamente no era lo que venía a buscar. El señor me dice que es mi suerte. No sé qué va a pasar, ¿eh? Vamos a esperar a que llegue la policía. I want to have the camera on. That's fine. I have a body camera on. Okay. Well, yes. I put my kayak there. And then I come in... Is this recording audio? Yes, sir. Okay. I want to... I want to take it out. To walk in. And this... How far out of that? Ah. You see that rope bit. Yeah. So it doesn't have to drop off there. Yes. Oh. What the hell? I sent it out. I don't know. I want it. Is it on a rock? No, no. It's... You want it? Bueno, ya llegó la policía. Me van a pedir mi información y vamos a ver qué sucede. Espero y sea rápido para poder pescar, aunque sea un par de horas. Bueno amigos, ya terminamos de hacer todo. Le di mis datos al oficial. No era lo que esperaba el día de hoy. No sé, todavía no lo proceso. Esto era lo último que pensaba encontrar, de verdad. Pero bueno, esperemos eso sea una buena señal. Esperemos y eso no sea lo único que encuentre el día de hoy. Vamos a empezar a pescar mosquitos. Vamos a empezar a pescar mosquitos. Amigos, me preguntan por qué no pesco, por qué no subo videos de pesca. Esta es la razón. Los lagos están casi congelados. Ya prácticamente entramos en un área de lago donde está semi congelado. Miren, hielo. Es una capa bastante delgada, pero ya no se puede pescar. En un par de semanas este lago ya no se podrá pescar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno amigos nos hemos bajado del kayak está corriendo un poco de aire no es muy cómodo vamos a intentar hacer unos casteos de aquí desde la orilla y vamos a ver por cuánto tiempo vamos a estar aquí no tengo muchas posibilidades de pesca el día de hoy pero vamos a ver qué se puede hacer bueno amigos pescar en el kayak no era la mejor opción como pueden ver aquella área donde más me gusta donde yo pensé que iba a tener las mejores posibilidades para pescar un mosque el día de hoy ya está casi congelado ya no se puede entrar con el kayak vamos a ver si podemos atrapar uno desde la orilla bueno amigos en definitiva este no ha sido mi día de suerte como pueden ver a mi vara se le rompió a la punta la cerámica que lleva se le salió y ahí la pueden ver el aro todavía y si llego a atrapar un pez como estoy usando línea trenzada fácilmente ese pez me puede reventar la línea bueno vamos a dar por terminado el día de hoy vamos a ir a reparar esa caña y espero poder regresar en un par de días aquí al lago para intentar pescar un mosque vaya día de locos con lo que nos pasó hoy en la mañana nunca me hubiera imaginado encontrar eso pero por suerte todo saldrá bien se la di a la policía que es lo correcto cuando encuentren algo así es lo que tenemos que hacer por favor y nada amigos por favor suscríbanse al canal denle un like y nos mantenemos en contacto